Música Uno de los problemas más recurrentes en las grandes ciudades es el de la basura Y el Distrito Federal no es la excepción El municipio de Ixtapaluca en el Estado de México se ha convertido en destino de la basura Que a diario se genera en la Ciudad de México Y que desde el cierre del tiradero Bordo Poniente no ha encontrado sitio para su destino final Lo que pasa es que se divide el basurero en dos, es lo que es el potrero y la cañada El que está de payasito ahí en el kiosco Y lo estuvieron hasta amenazando los policías Yo de mi cuenta pues yo no me afecta nada, la verdad no me afecta nada esto La verdad, con cerca pues ya que lo tengo cerca Ahorita donde el problema más fuerte es la cañada prácticamente Porque ahí prácticamente es de los ejidatarios Y es la más cerca a la comunidad Lo que es el potrero está más arriba y esa es la que prácticamente cumple con todas las normas Esta es la problemática que se tiene con los tiraderos El Milagro y La Cañada La cual ha generado diversas opiniones entre los habitantes de las comunidades más cercanas Pues toda la gente pues porque sé que va a tener problemas a futuro ¿Cuál va a ser a futuro? Pues que los montes acuíferos se van a contaminar Va a haber mucha contaminación, va a haber ratas, o sea roedores, este... Enfermedades Bueno yo para mí es una fuente de trabajo Hay mucha gente que pues anda de balde sin trabajo, sin nada Y esto pues la verdad pues a mí no me afecta nada Con ser que estoy cerquitita y a mí no me afecta nada la verdad Yo no sé por qué la gente se opone Era lo primordial que no queríamos que pasaran los carros sobre la federal Para que no hubiera tanto olor y no hubiera tanta basura tirada Eso ya se respetó y nos tranquilizamos tantito porque si nos están respetando eso Nos encontramos en el municipio de Ixtapaluca y a mis espaldas se puede observar lo que es el nuevo basurero La Cañada El cual según las autoridades aún no está en funcionamiento Pero algunos vecinos de la región nos dicen que desde hace cuatro meses ya se está tirando basura en este lugar Y por lo general se hace durante las noches Ya tiene mucho, ya tiene como cuatro meses trabajando O más, ya tiene mucho Porque está trabajando y ya hay mucha basura Y los caminos no los dejan entrar para acá De noche entran, si entran diez es mucho ¿Por qué casi? De noche Sí, nada más de las nueve de la noche hasta como a las once Los dejan entrar pero de ahí en fuera ya no dejan entrar En el día no entran No, no nos dejan entrar De hecho ya están empezando ellos a entrar por la parte de atrás, por la autopista Aquí se quedó de que no iban a pasar hasta que no hubiera algún beneficio para la comunidad Y pues hasta el momento se está respetando prácticamente el acuerdo de que no pasen por aquí Ajá, por el centro de Ixtapaluca Las autoridades afirman que no existe inconveniente para que los rellenos sanitarios continúen en funcionamiento Ya que cuentan con los permisos necesarios para operar Lo que sé que tienen los permisos Supuestamente Que tienen los permisos y que ya no hay nada que hacer O sea, supuestamente Pero yo siento que motivando a la gente y haciéndole conciencia Pero yo siento que sí funciona, ¿no? Está ahorita abierto una junta, una mesa con el gobierno del Estado de México y del Distrito Federal también Junto con los presidentes de Tecnosilicatos y los del otro relleno sanitario Para poner de acuerdo qué es lo que vamos a pedir para la comunidad Qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere prácticamente Aquí prácticamente los colonos de aquí de la entrada de la Jiménez y de los de la de la Colonia del Piojo Así se le conoce allá atrás Ajá Estamos pidiendo que se les asfalte Que se les ponga alumbrado público Que sabemos que prácticamente mucha gente se opone al relleno Porque dicen que nunca vamos a salir de ahí Pero pues, o sea, son acuerdos que prácticamente podemos aprovechar tanto los colonos como toda la comunidad Tanto en empleo y beneficios para la comunidad Asfalto, alumbrado, escuela Se pedía mucho un panteón El panteón ya prácticamente se está especificando más a fondo Y estamos esperando nada más nuevamente el acercamiento Eso lo pueden hacer bien Que en otros países lo hacen muy bien y no tiene problemas Pero tiene que llevar una buena infraestructura, un buen estudio Inclusive hasta pueden sacarle provecho a la misma basura Informado para México Media, Selena Castillo Pero, ¿hacemos de cuenta que aquí todo lo hacen al aventón? Bueno, no hacemos de cuenta, todo lo hacen al aventón